Elon Musk hizo público su nuevo motor de agua que lo cambia todo. La transición hacia una energía sostenible es esencial y es por eso que los autos eléctricos son tan importantes. No se trata solo de si los autos eléctricos llegarán, sino de cuándo lo harán. Durante décadas, científicos e inventores han explorado el concepto de un motor a base de agua, pero sus intentos a menudo se han topado con obstáculos insuperables. Sin embargo, Elon Musk, conocido por llevar la tecnología al límite, ha ofrecido una opción fascinante. Este hombre sorprendió a sus seguidores en X, anteriormente conocido como Twitter, con un cambio significativo en la dirección de Tesla. Después de años de escepticismo, Musk anunció que en 2024 Tesla cambiaría de baterías a energía de hidrógeno. Este movimiento inesperado fue subrayado por la revelación de que el primer vehículo que utilizará esta nueva fuente de combustible se llamará Model H. Fue una decisión impactante, ya que Musk había llamado a las celdas de combustible de hidrógeno celdas de tontos, y consideraba que la tecnología era inservible. Pero ahora ha cambiado por completo su postura. Este cambio se atribuye a los problemas en la producción en masa de la batería de 4600 kW por hora, lo que llevó a la empresa a reconsiderar su enfoque y optar por la energía de hidrógeno. Se ha demostrado que el agua en sí misma no puede ser un combustible, al igual que el dióxido de carbono. Ambos son productos combinados, y convertirlos en combustibles reales o en portadores de energía requiere entradas de energía adicionales. Aquí es donde entran en juego las leyes de la termodinámica, que dictan que la energía necesaria para crear un combustible superará inevitablemente la energía obtenida al usar ese combustible. Es por eso que, en lugar de agua, se está considerando el hidrógeno como combustible. Tesla, líder mundial en vehículos eléctricos desde su fundación en 2003, ha sido dirigida por Elon, quien está comprometido con mejorar los estándares de vida a través de la tecnología innovadora y con la sostenibilidad ambiental. Musk ha llevado a Tesla a la vanguardia de la revolución en energía renovable y transporte, invirtiendo en proyectos ecológicos y utilizando sus plataformas para abogar por el cambio, con el objetivo de modificar la forma en que las personas piensan sobre la energía, el combustible y el cambio climático. A medida que el mundo acepta y promueve cada vez más soluciones energéticas, más limpias, para combatir el cambio climático, los vehículos eléctricos con Tesla a la cabeza están ganando popularidad. Actualmente, Tesla, el gigante automovilístico multimillonario de Musk, produce medio millón de vehículos eléctricos al año, contribuyendo sustancialmente a la creciente aceptación social de los autos eléctricos. Estos autos eléctricos dependen principalmente de baterías para obtener energía, similares a las que se encuentran en las computadoras portátiles, pero de mayor tamaño. Estas baterías almacenan electricidad obtenida de la red eléctrica o de estaciones de carga. Sin embargo, problemas como los largos tiempos de carga, la ansiedad por la autonomía y los altos costos han disuadido a algunos consumidores. En respuesta, las celdas de combustible de hidrógeno han surgido como una alternativa prometedora. A pesar del escepticismo inicial de Musk sobre la tecnología del hidrógeno, las celdas de combustible han despertado el interés de la industria automotriz. Pero, ¿qué es exactamente una celda de combustible de hidrógeno y cómo funciona? Ubicada estratégicamente entre los componentes de un vehículo, la celda de combustible trabaja en conjunto con un motor eléctrico, una batería y un tanque de hidrógeno para generar energía. Varias celdas de combustible trabajan simultáneamente a través de un proceso llamado electrólisis inversa, donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir energía eléctrica. A diferencia de las baterías tradicionales de los vehículos eléctricos, las baterías de las celdas de combustible son más pequeñas, ya que están constantemente cargadas por la celda de combustible. Este proceso garantiza un suministro continuo y suficiente de electricidad, con el subproducto siendo vapor de agua emitido de forma inofensiva al aire. La calidad del hidrógeno utilizado influye en si los subproductos contribuyen al cambio climático. Las fuentes de energía renovable producen hidrógeno con una huella de carbono neutral. A pesar lo que dicen los medios, los científicos creen que la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno tiene un futuro prometedor y avanzará en los próximos años. Además de los beneficios ambientales, los vehículos eléctricos de celdas de combustible también ofrecen ventajas en la experiencia de conducción. Una diferencia notable es el silencio de los vehículos eléctricos, que carecen de los sonidos mecánicos asociados con los autos tradicionales. El tiempo de carga es otro factor significativo, que diferencia a los autos eléctricos de batería de los de celdas de hidrógeno. Mientras que los autos eléctricos de batería pueden requerir varias horas para una carga completa, los autos de hidrógeno están listos para circular casi al instante, siempre que los tanques de hidrógeno estén llenos. Esto, combinado con la energía de un tanque de hidrógeno, le da a los autos de celdas de combustible una mayor autonomía en comparación con sus contrapartes eléctricas. Para 2024, se espera que Tesla lance el Model H, equipado con esta innovadora tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. El Model H cuenta con especificaciones impresionantes, incluyendo una notable aceleración cuando arranca el vehículo. El diseño, elaborado por un diseñador automotriz, también tomó en cuenta los aspectos técnicos del Model H. Una de las características destacadas es su sistema de propulsión único, equipado con seis motores eléctricos que distribuyen la potencia de manera dinámica, con dos motores impulsando las ruedas delanteras y cuatro propulsando las ruedas traseras. Esta configuración no solo mejora el rendimiento, sino que también contribuye a una mayor tracción y estabilidad. Así que, muy pronto, los nuestros vehículos serán muy diferentes. Gracias por llegar al final del video.